Recuerda TO-TO-TO-TODAS Recuerda W-W-W-W Recuerda W-W-W Recuerda W-W-W W-W-W Recuerda W-W-W Recuerda W-W-W Recuerda Recuerda, 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 todos ellos me van a coger. Ven, nena, ven, 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 para que tú me cuesta. Ven, nena, ven, ven, para que tú me cuesta. La nena lo pidieron, yo lo vuelvo a traer. Ven, 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 nena, ven, que me cuesta. ¿Qué le gusta el ser? 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 Bailan todas las chicas, así que bailen cuando Baby Ratha le canten. De la tarima que tienen que respetarme la gente me aclama que quiere que le canten. Ellos bailan, ellos menean, ellos culean...